¡Suscríbete al canal! 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 No, no eres en serio Bueno, hasta aquí termina todo Por hoy dejo el capítulo de hoy Ya saben que si les gustó le pueden regalar un pulgar arriba Y así pueden suscribirse Ya saben que es gratis No se van a cobrar ni nada, es gratis Así como dijo Mangel, dale a like Y bueno, así ya dicho esto Podemos dar como concluido el video Así que gracias, suscríbanse Denle like y comenten Compartan con sus amigos Adiós, bye bye Chau! 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 Chau!